El Condado de Los Ángeles contempla implementar un plan de defensa legal que podría beneficiar a muchos inquilinos cuando el dueño de la vivienda quiera desalojarlos. Tania Martín nos tiene el reporte completo. Los supervisores del Condado de Los Ángeles quieren poner en marcha la propuesta de ofrecer asesoría legal gratuita a todas aquellas personas que sean desalojadas de sus viviendas. Esto aplicaría a todos aquellos que pagan una renta y que ganan menos del 80% de la media de ingresos de la zona en la que se encuentren. Esta propuesta viene a consecuencia por un lado de que recientes estudios mostraron que en casos de desalojos solo el 3% de los inquilinos contaban con abogados para hacer frente a esta situación en los tribunales frente al 88% de los propietarios que sí contaban con ellos. Y por el otro que cada vez son más las personas que no pueden hacer frente a los pagos de la renta y que acaban en esta situación de desalojo, como es el caso de Ruth, quien perdió su trabajo durante la pandemia y casi su vivienda. Estuve seis meses sin poder pagar la renta. El dueño nos dijo que teníamos que desalojar si no teníamos para la renta. Ahora el salario que recibe tampoco es suficiente para hacer frente a los pagos. Ahorita solo estoy ganando 250 y la renta es de 1.100. Por lo que pide que esta propuesta salga adelante. Es una excelente ayuda porque muchos a veces no tenemos para pagar la renta y mucho menos para pagar a un abogado. Por otro lado, hablamos con Eric Castellblanco, abogado especializado, para conocer por qué es importante que los inquilinos tengan esta ayuda legal. Las personas que van con abogado tienen mucho más chance. Los dueños han tenido éxito como más del 88% de los casos cuando tienen abogado. Y los inquilinos sin abogado tienen como 5-10% chance de éxito. Y es que cabe resaltar que según los estudios realizados, los inquilinos latinos en el condado de Los Ángeles son los que tienen más probabilidades de ser desahuciados. Y para que esto se convierta en ley es necesaria una nueva votación y de ser aprobada estaría entrando en vigor en 2025. Informando desde Los Ángeles, California, Tania Martín, Visión Latina.